Queda Qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Sólo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Sólo eso queda Sólo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Cada vez que habla Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Sólo eso queda Sólo quedan Sólo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no quedará Tal vez que hablar Al ver en tu Tomar Y Ale Llevar Gracias por ver el video.